Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Reconocedlo, sí, admitidlo, vosotros también habéis ido a ver Barbie al cine. La película lo está petando en taquilla y es una ocasión excelente para conocer la trayectoria de esta famosa muñeca de Mattel en nuestro mundillo. Igual os deja con el culo torcido lo que voy a decir enseguida, pero hay más de 50 juegos de Barbie para PC y consolas. La mayoría son harto desconocidos, porque el que más el que menos pasó extremadamente desapercibido y vendió una mierda. Pero aquí hemos venido a otra cosa, no a verlos todos ni contabilizar sus ventas. La pregunta por tanto que hemos de hacernos aquí y ahora es ¿hay alguno decente? Entendiendo por decente que tenga una valoración promedio de prensa y usuarios superior a 6, por supuesto. La lógica lleva a pensar que no, y la respuesta sin embargo es sí. Y obviamente voy a darlos a conocer, aunque igualmente no los toquéis ni con un palo y os importe un pepino. Porque sí, tenéis curiosidad. Y también por mera ñoñería. El primer videojuego de Barbie se remonta a 1984, casi 40 años del ala, y el afortunado sistema receptor del mismo fue Commodore 64. Imagino que intuís que si estoy hablando de él es porque es decente, pero no. Simplemente lo estoy mencionando y mostrando para que añadáis ese dato a vuestra biblioteca mental de historia de los videojuegos, que tampoco ocupa lugar. Y también porque se desmarcaba de lo habitual, pues en él nos limitamos a ir de tiendas, probarnos modelitos y demás. Barbie quedaba así encasillada desde pronto en algo que sin duda la persona que se compraba el juego esperaba, o tal vez no. Por suerte, Barbie en juegos posteriores se volvió algo más polifacética, pero nunca se unió al redil de los juegos tradicionales. Eso es un hecho. En NES lo intentó, sin embargo, en 1991 con un plataformas atípico. Fue el segundo juego de Barbie. Lo desarrolló Imagineering, que en esta misma consola habían sacado antes Ghostbusters 2 o Heavy Shredding, se pasaron también con el rosa, y no, tampoco es bueno. De hecho, es malo pero requetemalo. De los peores títulos de este sistema. Y mira que la NES tiene morralla, ¿eh? Pues mira, ahí está, haciendo competencia a maravillas del calibre de Dr. Jekyll and Mr. Hyde o Total Recall. Lo muestro básicamente porque aunque no lo parezca, Barbie goza de una larga trayectoria en consolas, pues se ha paseado desde entonces por sistemas diversos de diferentes generaciones, y sorprendentemente, con cierto acierto en algunos casos. Más de los que cabe esperar. Sin embargo, el primer juego de Barbie decente salió en PC, en 1998, tras años de travesía por el desierto en Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy o el propio PC. Porque el siglo XX, en comparación con el XXI, fue funesto para la muñeca más famosa con permiso de Bea Megatea. Y ese primero fue Barbie Aventuras a Caballo. Y en él, como su nombre indica y las imágenes dan fácilmente a ver, cabalgamos sobre nuestro caballo desde una espectacular vista en primera persona y nos ensarzamos en simples minijuegos con los que nos vamos topando. Es menos emocionante que la petanca, pero al menos no daba vergüenza. El segundo llegó un año después, un breve lapso en el que lanzaron abusivamente seis juegos de Barbie bastante pedorretes. Y ese que rompió la racha fue Detective Barbie 2 de Vacation Mystery. Y vuestros ojos no os engañan. Es una aventura gráfica en la que investigamos el robo de unas joyas o jojoyas, como dirían los de Martes y 13. Es extremadamente simple y todo lo que queráis, pero sé perfectamente también que a algunos aventurainómanos que echan de menos los juegos de este estilo de los 80 y de los 90, incluso les vale. Fue por cierto exclusivo también de PC, y dura varias horas, que a lo tonto no está mal. El siglo XX se cobraría un tercer y último juego de Barbie por encima de la media. Apareció en PlayStation, siendo el tercero de esta IP en la consola de Sony, y se llamó Detective Barbie The Mystery Cruise. Otra vez aventura gráfica, otra vez a investigar una desaparición, esta vez de obras de arte. Y yo no sé si es cosa del emulador o del juego, pero menudos flashes rosas. Me cago en mi vida. Síndrome epiléptico unicorniano me da. En fin, que otra vez Detective Barbie dando la cara. Y el primero de PC también está decentemente valorado, pero no llega al mínimo de puntuaciones necesario para la criba. Por eso lo he excluido. No os acostumbréis a lo bueno, que Barbie vuelve ahora a sus fueros moñas. Barbie como Rapunzel, una aventura creativa, puede que tengan un trasfondo también de intriga, pero nos limitamos realmente a superar minijuegos en un castillo supuestamente maldito, pero con brilli brilli a raudales para romper el maleficio del príncipe Stefan, que ha quedado transformado en piedra, y celebrar además un fiestorro con máscaras. Honestamente suena a argumento de Pelinopor, y tal vez por eso a algunos le causa interés. Eso fue en 2002, y un año después, otra vez empacho de juegos de Barbie mediante, llegó un tándem que se ganó algo de fama en su día en PC y consolas. El tándem Horse Adventures, en el que la Barbie más detectivesca otra vez dio el callo a caballo. El de PC llevó el subtítulo Mystery Ride, y yendo de un lado para otro a cuatro patas, resolviendo algunos rompecabezas, y dando de comer entre tanto a nuestro equino, tenemos que averiguar qué ha sido del caballo de Teresa, que ha desaparecido. Y el otro se apellidó Wild Horse Rescue, y vio la luz en Xbox y Playstation 2 con una naturaleza diferente, porque tenemos que encontrar unos caballos que se han extraviado tras salir despavoridos en mitad de una tormenta, y de camino, arreglar los desperfectos en el rancho y alrededores que ésta ha causado. Todo con la mayor simpleza, pero agarraos, porque el juego dura como 6 horas. ¡Cágate lorito! Hubo que esperar no obstante hasta 2005 para encontrar el primero potable en portátiles. La afortunada fue la Game Boy Advance, y el título en cuestión, Barbie and the Magic of Pegasus, del que un medio de prensa de la época dijo con toda la osadía y caraja del mundo que era el Aladdin de Megadrive de Barbie. Mucho cachondeo y drogas duras en algunas redacciones había, creo yo, para soltar semejante disparate. Y es un plataformas muy del montón como salta a la vista, que al menos resulta bonito de ver, y tiene minijuegos e impera en él un rollito guay, todo hay que admitirlo. A Barbie es que le podían haber ido bien las cosas en el mundo del plataformeo si no hubieran metido la pata tanto y no hubiesen invertido tantos esfuerzos en su polifacetismo. Que cero objeciones a la Barbie detective que conste, pero me refiero a que este Barbie in the 12 Dancing Princesses de Playstation 2, si lo hubieran enfocado fundamentalmente como un juego de aventura 3D con plataformeo y exploración, habría estado sin duda más guay. Eso seguro. Pero contiene al final demasiadas chorradas que le bajan el nivel, y aún así, es considerado decente, ojo. Dicho juego está basado en una fábula adaptada para la ocasión, y Barbie and the Three Mosqueters obviamente también. Ojo, los mosqueteros falsos, que los verdaderos son los mosqueperros, vaya que sí. Grande D'Artakan. Este puede que no sea el mejor en puntuación, pero sí el más guapo para mí, porque es justo un título de plataformas y acción con backtracking, habilidades varias, apoyos felinos, acción y tintes de Metroidvania. Además, gráficamente está muy chulo, porque, amigos, lo desarrolló WayForward, los creadores de Chantel, y se nota una legua. Ellos sí que dignificaron a Barbie, y más reconocimiento merece este juego, vaya que sí. Me encantaría decir que a raíz de él se dieron cuenta en Mattel de que Barbie estaba más que capacitada para protagonizar juegos en condiciones sin dejar de estar orientados a un público femenino infantil. Pero no. Volvió a las andadas, y este Grumman Glam Pops, aún con todo, consigue sobresalir. No sé por qué. Será porque los perrillos son muy monos, porque es divertido acicalarlos, porque la ropita mola, o porque las actividades son pret-friendly. Pero es de los juegos más queridos de Barbie, ¿eh? Y yo, como no soy su target, callo y otorgo. Y el siguiente, también multiplataforma entre DS y Wii, todavía se aleja más del sorpresón de Way Forward, porque Jet Set & Style es, por desgracia para nosotros, pero por suerte para las chicas que se lo compraron buscando algo así, un juego de estética y belleza. Que si podemos ponernos rulos y extensiones, que si podemos arreglarnos las uñas de mil maneras, que si podemos maquillarnos hasta parecer fofito… Todo súper glamuroso, todo estereotípico de Barbie al máximo. Y ahí está, considerado uno de los mejores de la historia en su segmento. Este fue multi a saco, saliendo en 3DS, Wii U y PC, además de Wii y DS, y es de los que mejor ha vendido de Barbie. Se llama Dream House Party, y es una mezcolanza de minijuegos, moda, personalización de estilos y demás, basada, según veo, en una serie web. Imagino que por eso vendió especialmente bien, más allá de que solo le faltó salir en máquinas de palomitas, pero está claro que siendo como es, goza de buena estima por parte de los que lo compraron, así que que conste en acta. Y el último medio que es, relativamente reciente, de 2015, y también multi a cascoporro. Imagina a Barbie protagonizando un GTA en el que se recorre la ciudad en bici para buscar a unas mascotas extraviadas, para lo cual tiene que superar minijuegos, por supuesto. Pues de eso va este juego. Torus Games se esforzó en hacerlo agradable a la vista, aunque de rendimiento va Regulín Regulán, una Torus Games que había por cierto trabajado en el pasado en conversiones a portátil de NBA Jam, Doom o Duke Nukem, entre otros muchos proyectos, que este pequeño estudio lleva a lo tonto 40 años activo. Y no sé si le encargarán más juegos de Barbie, desde este solo han salido dos en 8 años, y fueron para móviles. Está viviendo paradójicamente, por tanto, su peor momento en otra pantalla, así que hay que ver lo que son las cosas. La cuestión es que a la chita callando son bastantes juegos los de esta franquicia que tienen puntuaciones decentes. Y hay más en realidad, lo que pasa es que no las he tenido en cuenta porque apenas reúnen puntuaciones, como dije antes. Al final Barbie puede que no haya pegado a auténticos pelotazos, pero al sanbenito de que todo lo que ha protagonizado es mierda infecta, queda muy en entredicho. Su target es el que es, y hay que respetarlo, un target que seguro que ha vivido grandes momentos videolúdicos con ella a lo largo de varias generaciones. Y yo sí lo admito, no jugaría a ninguno, solo al The Way Forward, el cual voy sin duda a agenciarme en cuanto acabe este vídeo. Vamos que sí. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente, sea cual sea. ¡Suscríbete al canal!